¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que realmente quieres y a despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido. En el video anterior les platicé acerca de los dos tipos de personas, tanto en hombres como en mujeres, que hay. Siendo estos, número uno, el tipo de persona que siempre encuentra razones para sí poder y número dos, el tipo de persona que siempre encuentra razones para no poder. Y quiero compartirles en este video nuevos puntos que creo son importantes también y no puse en el video anterior por cuestión de tiempo porque creí que el límite de tiempo para poder subir un video a YouTube era como de 11 minutos a prox y ya me había pasado. Entonces terminé por no poner estos nuevos puntos en el video anterior. Total, si se pudo subir, la verdad no sé cuál sea el límite de tiempo, si alguien sabe, compártamelo porfa. Nuevos puntos para este video acerca de los dos tipos de personas. Las personas que siempre encuentran razones para sí poder y las personas que siempre encuentran razones para no poder. Veamos. En el video anterior platicamos acerca de cambiar la báscula o los porcentajes. En lugar de el 90% del tiempo ser una persona que encuentra razones y formas para no poder hacer algo, únicamente ser este tipo de persona el 10% del tiempo. Y el 90% del tiempo, o sea, la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces ser el tipo de persona que sí encuentra la forma y las razones para poder hacer algo. Y eso va para cualquier cosa, para una cita, para terminar algún proyecto o para empezar un proyecto, para continuar un proyecto, para invitar a alguien a hacer algo, para decir algo que queremos decir, para hacer algo que queremos hacer, sea lo que sea. Esto va para cualquier cosa, día a día tomamos decisiones. Es más, tomamos decisiones, como ya lo hemos platicado anteriormente, minuto a minuto, momento a momento. Y esas decisiones son básicamente las decisiones entre sí poder o no poder. Y tú bien sabes que sí puedes hacer todo lo que quieras hacer. Las posibilidades son infinitas. De que podemos, podemos. Y un punto principal que quiero compartir en este video es el punto que creo a muchos nos ha pasado también. Muchas veces te atrae alguien, o te atrae algo, sin embargo, aún así, nuestra cabeza, nuestro inconsciente, encuentra razones y formas para no poder hacer algo, o para no poder salir con esa persona que queremos salir, o para no poder terminar algo que queremos terminar. A pesar de que esa persona nos atrae, a pesar de que ese proyecto nos llama, a pesar de que nos gusta una idea, muchas veces, aún así, nuestro inconsciente encuentra la forma de ser el tipo de persona que encuentra razones y formas para no poder hacer algo. Y viceversa, también otras personas, muchas veces, pueden sentirse atraídas a ti, o a lo que les estás ofreciendo, o proponiendo, o a lo que las estás invitando, sin embargo, aún así, muchas veces van a encontrar inconscientemente razones y formas para no poder. A pesar de que les atrae mucho la idea, porque en el video anterior hablé acerca de la situación en donde cuando algo no te atrae lo suficiente, vas a encontrar la forma para no poder hacer algo. Y también cuando otras personas no se sienten atraídas lo suficiente hacia ti, o hacia lo que les estás proponiendo, van a encontrar la forma y las razones para no poder. Sin embargo, en este video quiero enfocarnos en la situación en donde te atrae alguien, y aún así encuentras razones para no poder. Por más lógicas que estas razones parezcan, por más verdaderas que sean estas razones, por las cuales no puedes hacer algo, o por las cuales sigues postergando el hacer algo, el salir con alguien, el decirle algo a alguien, etc., sea lo que sea, el tú terminar algo, por más lógicas que parezcan estas razones, la realidad es que en el fondo, la verdadera razón por la que no estás haciendo eso que te atrae, no estás saliendo con esa persona que te está invitando a salir y que te atrae, no estás terminando eso que quieres terminar, no es porque no puedas, no es porque tengas otras cosas que hacer, no es porque tengas agenda llena, no es porque la otra persona no te atraiga, o no es porque eso que sabes que quieres y tienes que hacer no sea lo suficientemente importante, la verdadera razón por la que sigues sin poder, es porque en el fondo te da miedo ser el tipo de persona que encuentra formas y razones para así poder, nos da miedo, nos da miedo muchas veces ser ese tipo de persona que se atreve, ¿por qué? porque en el fondo nos hemos sentido lastimados por experiencias pasadas, nos hemos decepcionado de nosotros y de los demás, por ende, cuando se nos presentan nuevas oportunidades, las cuales están en todo momento, nuestro inconsciente encuentra la forma de mantenerse en un lugar cómodo y seguro, o al menos eso es lo que aparenta, eso es lo que se siente, aunque queramos estar con esta persona, aunque queramos hacer este proyecto, aunque queramos avanzar en una o en otra dirección, tu inconsciente sigue teniendo miedo a ser el tipo de persona que que encuentra que razones y formas para sí poder, porque entonces eso significaría que se tiene que estirar, que tienes que crecer, que te vas a volver mucho más grande, y eso a nuestro inconsciente le da mucho miedo, porque siente que no conoce ese lugar, que no conoce esa forma de ser, esa forma de ser atrevida y capaz y decidida, entonces quiero que tengamos esto en mente a la hora de decirle que no podemos a alguien, incluso si esa persona eres tú misma, cuando te encuentres y para esto tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más atentos a lo que hacemos día a día, lo que decidimos momento a momento, por más chiquitas o grandes que parezcan estas decisiones, tenemos que ser mucho más atentos, para que cuando nos encontremos diciéndole a alguien o a nosotros mismos que no podemos por X o Y, por más razonable que parezca ahora sí que todo el porqué de nuestra situación, por más que sintamos que no podemos, por más que tengamos muchas cosas que hacer, por más que tengamos otros compromisos o aparentes compromisos, porque siempre podemos cambiar, nosotros podemos decidir hacer lo que queramos hacer en el fondo y en la realidad todos somos libres de decidir lo que queramos decidir, de movernos como queramos movernos, sin embargo tenemos miedo, entonces cuando nos encontremos en esos momentos donde le estamos diciendo a alguien o a nosotros que no podemos, quiero que antes de decirle que no puedes decidas no ser ese tipo de persona, decidas no ser el tipo de persona que encuentra razones, por más lo que crees que estas parezcan, por más parezca que tú no las estás encontrando, por más parezca que ya están ahí esas razones, quiero que decidas antes de decirle que no puedes o de decirte a ti que no puedes, decidir ser no ese tipo de persona, decidir ser el tipo de persona que encuentra la forma, porque ese tipo de persona es el tipo de persona que vive sus sueños, es el tipo de persona que va a vivir de forma mucho más plena y mucho más rica y mucho más libre y mucho más segura porque no va a estar esperando a que todo parezca perfecto, no va a estar esperando a que todo se acomode, va a ser un tipo de persona, vas a ser un tipo de persona que aprovecha las oportunidades para crecer, para vivir, para disfrutar, para experimentar, para conocer, para sentir, para aprender, decide no ser ese tipo de persona, el tipo de persona que por cualquier situación encuentra razones para no poder especialmente cuando la propuesta si te atrae especialmente cuando la persona si te atrae especialmente cuando dentro de ti de verdad si quieres hacer algo sin embargo aún así tu mente sigue encontrando porque esto es algo que atraes cuando alguien te invite a salir por ejemplo cuando alguien quiera hacer algo contigo o cuando tú quieras terminar un proyecto o empezar uno o continuar uno o sea lo que sea que quieras hacer tu mente inmediatamente va a encontrar cosas que hacer y muchas veces cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente quieres hacer entonces no te dejes auto engañar por tu propia mente muchas veces parece que estamos llenos de cosas cuando en realidad son simplemente ilusiones que nos hemos puesto inconscientemente que hemos atraído para distraernos o para justificar el que no seamos el tipo de persona que realmente queremos ser cuando algo si nos atrae el tipo de persona que encuentra la forma y las razones de si poder haz un día increíble comparte este video con alguien que sabes le puede ayudar rockea y hablamos pronto